Para las cientos de miles de personas que viven sin gas natural, comprar garrafa es un verdadero dolor para el bolsillo. Por eso, en la corriente Villera Independiente idearon un sistema que le haga una gran mano a la gente. Hola. Buenas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bienvenidos. ¿Dónde estamos antes que nada? Estamos acá, en la central de emergencia Villera, que estamos en la 1-11-14, en el costadito nomás, en Cobo, en Curapaligo y en la Rayal. Pleno Bajo Flores. Estamos en el costadito de una de las villas más grandes de la Ciudad de Buenos Aires. Los encuentro adelante de un camioncito cargado de garrafas. ¿Cómo es el servicio popular que ustedes ofrecen? Y lo que tratamos de hacer con la Teresita, que es nuestro camión garrafero, es llevar a precios más baratos las garrafas en esta época, sobre todo que se necesitan mucho, a precios populares. Nada que ver con los que por ahí se comercializa en los localcitos y en los comercios de los barrios. Por ejemplo, en un comercio de cualquiera de las llamadas villas de capital y provincia, ¿cuánto puede estar una garrafa convencional? ¿Y una garrafa convencional? 250. Estaban vendiendo a 250, 250. ¿250 pesos? Van 380, la verdad que es muy desparejo, pero el precio sabemos que el comerciante tiene que ganar también, pero sabemos que los vecinos tienen que tener oportunidad de poder comprar más accesible. ¿Y esta garrafa popular, que ustedes hacen obviamente mucho esfuerzo para poder venderla barata, ¿a cuánto está? Y la estamos manejando entre 90 y 100 pesos. Y acá en una de las esquinas de la planta distribuidora, mucha gente por supuesto que necesita la garrafa lo más barata posible, ¿no? ¿Por eso vienen acá? Y por la única forma de poder convulsionar en la casa. Ustedes no vienen a comprar por mayor, todo lo contrario. ¿Cuántas te llevamos? Una. Una, esta. Todos vecinos te llevamos una. Ahora, si la querés comprar en un comercio en tu barrio, ¿cuánto te cuesta? 170 pesos.